Vuelvo a la vida Auténtica y real Traigo trabajo y conciencia No veo al tiempo Intuyo que no hay Solo el presente Si es que estás presente Ya me cansé de lamentos No quiero más Voy a sanar mis heridas Cicatrizar cuerpo y alma Así poder abrir las alas Y al fin volar Soldar el alma a la vida Así como es Vuelvo a la vida Auténtica y real Traigo esperanza y entrega Desde la mente No he podido amar Y tanto he perdido Por no estar presente Ya me cansé de lamentos No quiero más Voy a sanar mis heridas Cicatrizar cuerpo y alma Así poder abrir las alas Y al fin volar Soldar el alma a la vida Así como es Ya me cansé de lamentos No quiero más No quiero más Voy a sanar mis heridas Cicatrizar cuerpo y alma Así poder abrir las alas Y al fin volar Y al fin volar Y al fin volar Y al fin volar ¡Al fin volar! Espero que la hayan pasado muy bien. ¡Gracias!